oración para hoy en los días de estos reyes el dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos lectura de daniel 2 versículo 44 hoy dirigida especialmente para ti ahora oremos juntos señor nuestro dios te damos gracias que obras en nosotros y en nuestras vidas que nos muestras tu compasión sin importar la cruz que tenemos que llevar queremos regocijarnos en ti y esperar con paciencia hasta que se haya cumplido tu propósito y tu reino se manifieste en la tierra protégenos a cada uno que nuestros corazones encuentren fortaleza y alegría inagotables en cristo jesús el salvador siempre esperando y creyendo siempre buscándote a ti porque tú eres el dios todopoderoso que vendrá en jesucristo para establecer al final su reino entre los pueblos y revelar su verdad en su plenitud entonces el conocimiento de tu voluntad se extenderá a todas las naciones para que el bien y el mal vengan ante ti y sean juzgados conforme a tu misericordia y fiel amor señor jesús te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con él cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida pero quiero que tú seas mi pincel mi mano y mi acuarela que con cada trazo pueda agradarte y servirte que sepa expresar la armonía la belleza la paz el amor y la vida que proviene de ti que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento enséñame a disfrutar de tus regalos en este día mi vida mi familia mi salud mi trabajo la naturaleza los alimentos mis amigos mi casa mis ratos de ocio y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí representante mi vida a las personas que también te aman que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás a crecer como persona y a superarme cada día te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo donde quiera que estén que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día iluminando sus vidas abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentar tu presencia siempre a mi lado señor ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche sienta la satisfacción de un día bien vivido de la mano tuya y de tu amparo señor derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable seguro abundante y en paz para toda la humanidad que aprendamos a amarnos como hermanos a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día amén compromiso yo me comprometo a darte gracias por las obras tan misericordiosas que haces en nosotros señor porque tu voluntad se extiende por naciones así como tu palabra